Hace unos meses, el Grupo G8+,1, que reúne a nueve de las instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad de la ciudad de Medellín, entre las que se cuenta el ITM, unió esfuerzos para realizar una convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el marco de la Agenda Regional de I+, D+, I. Una agenda que prioriza las necesidades de la ciudad y la región en cuatro ejes temáticos, naturaleza y recursos, sociedad y cultura, salud y vida, y organizaciones y territorios competitivos. El objetivo de esta convocatoria era fortalecer la colaboración entre las instituciones con la convicción de que uniendo nuestras capacidades de investigación, lograremos un mayor impacto en la solución de los problemas del territorio. Los investigadores de estas instituciones respondieron a esta invitación con 50 propuestas de investigación, 26 de las cuales contaban con la participación de investigadores del ITM. Luego de un juicioso proceso de análisis y evaluación, 14 de estos proyectos fueron seleccionados para financiación, con el concurso de Ruta N, la Gobernación de Antioquia y otras entidades del sector público y privado que participaron como co-ejecutores. Para la dirección de investigación es un placer informar que seis de estas propuestas contarán con la participación del ITM, dos de ellas como ejecutor principal y cuatro más como co-ejecutor. Estos resultados son una muestra de la presencia del ITM en la investigación y la generación del conocimiento local y de su decidida participación en la solución de los problemas de la región y la ciudad.